¡Aquí está Jennifer González! ¡Buenas noches a todos y a todas! ¡Arriba la palma! ¡Arriba la palma! ¿Dónde está? De estar esta noche aquí en Manatí, a tener en Puerto Rico yo no vengo a dar discursos largos porque yo vengo a celebrar ¡Quieres me la baila a ira! Pero vengo a celebrar ¡Vamos! He perdido algunas libras Estoy peleando con algunos populares Pero vengo a celebrar hoy el cumpleaños de un joven líder al que conozco desde hace muchos años Fue presidente de la juventud aquí en Manatí y era el líder que tenía una avanzada de más de 400 jóvenes De hecho, presidente de juventud fue la avanzada más grande de todo Puerto Rico Un sector humilde, el barrio Cortés y nos conocemos desde hace muchos años y siempre me dio su respaldo y por eso yo hoy estoy en la celebración de que será el próximo alcalde Muy bien, eso va a ser Y este joven trabajador humilde que vino de abajo que se ha hecho a fuerza de sudor y sangre que estudió que tiene su maestría que dirigió un consorcio que sabe trabajar en equipo que sabe planificar que conoce al sector humilde y conoce también el sector empresarial tiene una visión para Manatí tiene una visión de futuro una visión de trabajo y ustedes han visto han sabido aglutinar al liderato del PNP al vicepresidente Tomás Rivera Charles a Ricardo Rosselló a los legisladores del distinto a los senadores del distinto a esta vicepresidenta porque con José Sánchez vamos a continuar con Manatí y con la chista Y yo les digo una cosa Yo voy a estar en la cámara Yo voy a estar en la cámara para asignarle los recursos a Manatí para que tenga los recursos y la mano amiga para que pueda seguir haciendo la obra grande de la ciudad de la terra de Puerto Rico y aquí nos ofrezcan a nuestro próximo y seguro alcalde de Manatí Muchas gracias Javier González Saludos por favor y y Gracias por ver el video.